¿Qué haces para elegir? ¿Cuál le dijo? A mí me gusta... Elvi jugando a la... PSP PSP Para ver si eso es tan malo como yo A ver si no me siento tan mal y sé que es de familia No, saber que es de familia Somos todos pésimos jugando ¿Qué dificultad? ¿Me tienes el capacetado? ¿Te van a hacer chota, Elvi? Yo le pego, le pego, le pego Pegás juntos, te cubrís Me estás dando a celular ¿Querés jugar con Lule que me estás dando a celular? ¿Querés jugar con Lule que me estás dando a celular? María Elena Hola, Aldi ¿Sí? ¿Ustedes están allá? Ah, bueno, ¿están en el MAC? Ah, y vayan al MAC, boluda Se me dijo María que iban a ir al MAC No, al Sub O al Subway Ah, bueno, pues vayan al Subway si quieren ir al MAC Sí, sí Sí, sí Vayan al Subway si quieren Dale, dale Dale Basta, chao Levanta ¿No se van a hacer? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Lan Un saludo! ¡Y yo! ¡Ah! 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 Me pongo el ron 1, te dejo el 2. Me pongo el ron 1. No sé nada, toma, no sé ningún truco, toma, viste Karen, ya está.